Jorge Torres Marini es periodista y es corresponsal de Radio Programas del Perú. Jorge, el gusto de saludarlo. Paulino Rodríguez le habla. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Paulino? Buenos días. ¿Cómo estás tú? Bien. Lamento mucho la circunstancia por la cual hablamos, pero... ¿Cómo comprendemos desde Argentina lo que pasa en Perú por estas horas? Bueno, mira, muy buena la pregunta. ¿Cómo comprendemos los peruanos en el Perú lo que está pasando en el Perú en estas horas? Realmente es una situación política terrible, en la que se está viviendo ahora en el Perú, pero lo que estaba esperando la gente hace muchísimo tiempo. La gente estaba con el que se vayan todos en un marco donde la situación económica del Perú es una situación estable, un dólar que se mantenía, inclusive ha bajado el dólar, para que tengas una idea, en el Perú, o sea, como respaldo al gobierno de Martín Vizcarra, una situación política que viene convulsionada. Voy a hacer un análisis de cómo empezó todo esto convulsionada en el marco político por las coimas y demás que tenían que ver con la empresa Odebrecht, con candidatos a la presidencia como Keiko Fujimori y un expresidente con prisión preventiva de 18 meses, tanto Pedro Pablo Kuczynski, presidente, hasta diciembre del año pasado, donde el actual presidente viene del mismo partido, es ministro de transporte de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, con un expresidente, Alan García Pérez, que se suicidó con el tema Odebrecht, también este año, con un expresidente como Jan Taumala, que también estuvo preso conjuntamente con su esposa Nadine Heredia por el caso Odebrecht. Entonces, imagínense el tema político cultural que está viviendo el Perú. Y sobre llovido mojado, el hecho de los congresistas que no apoyan diferentes leyes que ha mandado el Ejecutivo para que puedan cambiar, sobre todo, el tema del Estado, la política de Estado, no de gobierno, de política de Estado, a unas leyes que beneficiaban, obviamente, al pueblo, al Estado, de cambiar muchas cosas, adelantar las elecciones, porque el pueblo paulino, ya que estamos acá en formato paulino, está podrida, está cansada de los mismos personajes, algo en general, de la política en general. Estamos hablando de un partido. Entonces le estaba diciendo ya no a este Congreso, con mayoría fujimorista, de Cambio 90, de la ex-candidata a la presidenta Keiko Fujimori, que está presa, le estaba diciendo basta. Pero los congresistas no han oído eso, el clamor popular. Y ahora, qué paradojas de la vida. Fujimori, en los 90, cierra el Congreso y lo llamaban dictador, y ahora Martín Vizcarra hace lo propio, cierra el Congreso, pero con un apoyo popular tremendo. A tal punto, que imagínate, yo digo, la coyuntura que a veces ni el peruano está entendiendo, que 84 congresistas, allá no es bicameral, es unicameral, crean una nueva presidenta, que es Mercedes Arauz, la vicepresidenta, digamos, de este actual gobierno, para que lo suceda a Martín Vizcarra y dan la vacancia. Pero un Congreso ya disuelto, diluido, ya no en funciones, porque lo había disuelto horas antes el presidente Martín Vizcarra. Vale la pena, Jorge, aclarar, para los oídos de los argentinos, disolver el Congreso es sinónimo inexcusable de dictadura. La pregunta es, allá hay una facultad que le permita al Poder Ejecutivo, al presidente de turno, disolverlo, ¿correcto? Sí, señor, correcto. Está marcado dentro de la Constitución, por eso también lo hizo Fujimori, está dentro de la Constitución, está al lado de la Constitución. Y esto que le pasa a Vizcarra del respaldo popular, es un símil de lo que tiene dentro del Ejército. Las Fuerzas Armadas reportan a Vizcarra como presidente. Es muy bien lo que tú estás diciendo. Hace horas, hace unas horas, el comando conjunto de las Fuerzas Armadas han ido y le ha dicho, nosotros estamos respaldándolo a usted. No a esta payasada que se han hecho en el Congreso de decir, bueno, vamos a elegir a Mercedes Arauz como nueva presidenta, le vamos a primero dar la vacancia. O sea, esto está dentro del marco de la Constitución. Esto vamos a... Acá no hay ningún golpe de Estado, acá no es que el Ejército vamos a poner a este hombre para que sea el títer. No, 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 no. Acá hay un clamor popular que se viene sosteniendo, váyanse todos, ¿no?, de ahora, de hace mucho tiempo, con diferentes actitudes, con diferentes circunstancias, diferentes congresistas, que no han estado escuchando la voz del pueblo. La corrupción en Perú estaba muy enquistada, ha saltado a la luz. Los poderes, para que tengan... A ver, Paulino, y le digo al oyente de Informazo Paulino, está preso un expresidente, o un presidente que era presidente hasta diciembre. No sé si pueden entender esto. No, no, es claro. Estuvo preso a un presidente que estaba en funciones, tuvo que renunciar, Pedro Pablo Kuczynski, por sus vinculaciones con Odebrecht. Si lo trasladamos acá, no podría pasar. No hay funcionarios que verdaderamente la justicia ha manifestado que están envueltos en diferentes temas, recientemente comprobados, y todavía no están cumpliendo, digamos, una prisión efectiva, ¿no? Pero fíjate el marco político, coyuntural que está atravesando el Perú. Y con un expresidente que se suicidó, por el caso de Odebrecht, hablamos de Alan García Pérez. O sea, una situación complicada. Jorge, yo te agradezco, ha sido muy valioso todas estas consideraciones, como para entender un poco lo que está ocurriendo. Deduzco de lo que vos me contás, que tu percepción es que todo termina con la sociedad en las próximas horas validando a Vizcarra, las Fuerzas Armadas sosteniendo a Vizcarra en el poder, Vizcarra logrando disolver el Congreso, y por consecuencia no prosperando el intento de que la vicepresidenta se convierta en presidente. ¿O me equivoco? Eso sería, esa visión que estás viendo sería la más clara. Pero Perú es una caja de Pandora. Perú puede, esto puede variar con las horas, puede variar rotundamente, ver un cambio de 180 grados en la política peruana, y ver, porque ahora, cabe aclarar una cosa también, este Paulino, el presidente en esta reforma del Estado, estas leyes que él había mandado, era para adelantar las elecciones, y también poner, o sea, que también él terminaba antes su mandato, ojo con esto, no es que yo me quema el poder, vamos a cambiar el Congreso, o sea, lo que quería el pueblo peruano, lo que se había mandado al Congreso, y no se vota, es el hecho de adelantar las elecciones, entonces para que haya un cambio rotundo, para que se pueda cambiar la política, y refrescar todo eso, y se mantenga, a diferencia de lo que está pasando acá en la Argentina, el tema económico se mantiene, la política económica se mantiene, hay un producto interno alto, hay un dólar estable, que se mantiene desde el año 1995, inclusive, fíjate, Paulino, fíjate tú, que ha bajado el dólar, o sea, ante esta situación coyuntural, el dólar ha bajado, y mantiene la estabilidad del Perú, el crecimiento es importante en el Perú, la clase... Hablando de eso, y a propósito de temas domésticos, ¿cuál es el nivel de pobreza que tiene Perú hoy? El nivel de pobreza es bajo, comparado con la región, el número exacto no lo tengo, es bajo. ¿El desempleo abierto es mayor o menor al 10%? Creo que ronda por ahí, o sea, hay un desempleo que ronda, porque si bien es cierto, la clase media ha crecido, ahora el peruano le alcanza, o sea, si bien es cierto, no es que está, la pobreza ha desaparecido, no, somos países de Latinoamérica, que somos democracias incipientes, eso lo tenemos bien claro, pero digamos que, lo que era comparación, lo que se veía años atrás, el peruano común le está alcanzando dinero, o sea, puede... ¿Hay crédito a 20, 30 años para comprar una vivienda, tasa fija? Por supuesto, hay crédito, hay crédito en el Perú, hay los, los, este, me llamaba la atención, una negra, yo viajaba con un amigo en el auto, lo llaman por teléfono, los bancos trabajan, no hasta la una de la tarde, los bancos trabajan hasta las cinco, seis de la tarde, para que tengas una idea, lo llamaban por teléfono, y le decían, mire, tiene abierto un crédito de 50 mil soles, cuando usted quiera pasar, puede venir a retirarlo, o sea, estamos hablando más de mil, más de 10 mil dólares, o sea, usted puede ir a sola firma, a retirar sus 10 mil dólares, la gente empezó a tarjetear, obviamente, a endeudarse también, pero hay ese tema del crédito, o sea, la gente, el poder, digamos, el sol, tiene una validez, la ecuación es fácil, la regla de tres es simple, un sol, perdón, un dólar son 3 soles con 20 céntimos, 3 soles con 20. O sea, que cuando hablan de un crédito de 50 mil soles, son más o menos 15 mil dólares. Más o menos. Lo último, ¿y la inflación cuánto es? ¿3, 4, 5% anual? Sí, más o menos así, en ese valor. No sé si es un poquito menos, pero está en esos valores. Bien. Yo dije que es imposible, la economía es estable, por todo el interno, como te digo, alto, una economía que va creciendo, y que ha crecido bastante Perú, en lo que es la región. Económicamente, el Perú está muy bien, o sea, está muy bien, dentro de lo que es la región. Jorge, te agradezco enormemente este contacto con nosotros, termina muy bien la mañana. Cuando guste. Muy gentil. Jorge Torres Marini. Gracias.